¡Egunos Lagunok! Soy Ekaesi y estáis en el cuarto vlog que subo a este canal. Este vlog va a tratar sobre las bromas al portero electrónico en Zarabaga. Para los que no sepáis que es eso, son unas bromas que grabamos en el barrio de Zarabaga de Vitoria-Gasteiz. Podéis ver las bromas visitando el canal de Ekaesi Toxic que lo dejaré en la descripción del vídeo y en alguna pegatina si puedo también. Las bromas tienen su origen sobre más o menos, no sé la fecha exacta, noviembre de 2007 cuando pues estábamos en una quedada con los de clase en una sociedad gastronómica y claro, después de comer no sabíamos qué hacer y nos fuimos por el barrio, que estábamos en el barrio de Zarabaga a gastar unas bromas al portero electrónico. Una de mi clase llamó al azar a un timbre y contestó una señora que se llamaba Vitoria, como la ciudad en la que resido. De fondo se oía a un perro ladrando. Yo le pregunté, oye señora, ¿cómo se llama el perro? Y la señora me dijo, se llama la Eka. Y empezamos a hablar ella y yo sobre cosas de la vida cotidiana, sobre perros y sobre alguna chorrada más. El caso es que al poco después volvimos a llamar al mismo portero y como ya sabíamos los datos de la mujer, el nombre de su perra, que era viuda, que se llamaba Vitoria, pues le troleamos un pelín. Porque la tía filtrada como, ¿cómo coño saben estas personas cosas sobre mi vida? Así que le cogimos el costillo al asunto y empezamos a hacer bromas por todo el barrio. Y conocimos a Agustina. A Agustina le llamamos y tenía una mala hostia de copón. Que, Agustina, aparecen unos cuantos vídeos de... Que ya os he dicho antes, cómo acceder a ellos. La verdad es que el que rasta las bromas soy yo. Porque en muchos años que llevamos haciendo bromas, pues unos seis, y claro, va la gente conmigo, que soy conmigo, que son antiguos compañeros de clase, vienen todos conmigo, venga, vamos a hacer bromas. Llamo al portero y se van todos corriendo acojonados. Cuando es imposible, porque mientras la persona está hablando es imposible que baje. Y os preguntaréis, ¿cómo se pasa? De estar llamando a los porteros y más a subirlos a YouTube. Yo empecé a grabar las bromas cuando yo tenía el canal de Ekaesi e iba a cumplir un año. Así que para celebrar el año de Ekaesi en YouTube, pues iba a subir un vídeo de bromas al portero electrónico en Zarabaga, que era mi hobby en aquel entonces, y lo quería difundir. Como, mira lo que hago. Pero claro, Ekaesi fue eliminado en noviembre de 2010 y yo pretendía subir el vídeo, que ya estaba grabado desde un mes antes, el 10 de diciembre de 2010. Así que en ese mes que tenía yo el vídeo ya grabado y preparaba su vídeo a YouTube, no tenía ni puta idea de lo que hacer con él, porque no tenía cuenta YouTube en el que subirlo. Así que me hice una cuenta nueva y subí el vídeo a Ekaesi 2P0. Claro, en principio iba a ser el vídeo que iba a subir por el aniversario de Ekaesi. Así que al final lo subí como vídeo de inauguración de Ekaesi 2P0. Y desde ahí, pues cada vez que vamos a esa sociedad, cada año, pues ya es una tradición gastar bromas. Cuando también me regalaron el canal de Ekaesi 2P0, que subí hasta el tercer capítulo de bromas al puerto electrónico en Zarabaga, subí los tres vídeos que había subido Ekaesi 2P0 a Ekaesi Toxic, y el cuarto y el quinto los grabé con la ayuda de Toxic, que también hace alguna que otra broma. Y claro, que también hemos intentado hacer bromas en otros barrios. Nuestro segundo barrio preferido es Gachalvide, que está cerca de nuestro colegio y que nos pillaba cerca para hacer alguna que otra broma. Lo que pasa es que son todas las casas iguales, todos los porteros iguales, y para memorizar dónde vive quién es bastante más difícil. A Ekaesi Toxic subí un vídeo promocionando bromas al portero electrónico en Vitoria, que va a ser una serie de vídeos, una especie de gira por Vitoria, haciendo bromas por distintos barrios de Vitoria y subiéndolos a YouTube. Pues hasta entonces, hasta el día de hoy, no se ha subido ningún vídeo de esa serie. Y eso que lo promocioné en febrero del año pasado. Grabamos en L'Aqua, otro barrio de Vitoria, tuvimos un problema, así que ya por eso cancelamos la serie. No pudimos subir todas las bromas porque no eran aptas. Subimos una broma al especial 6 meses, que hice en junio del año pasado con Toxic en el canal. Y bueno, y para despedir el vídeo os voy a enseñar a mi mascota. ¡Ven! 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 ¡Mira! 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 ¡La Luba! ¡La Luba! ¡Venga, vámonos! ¡Everybody, let's go! ¡Vamos a suscribirnos! ¡Nos suscribiremos! ¡Bien!